La Laguna del Trébol Muchos turistas que han visto esta imagen desde Cerro Campanario Se ha viralizado también a través de las redes sociales Y se acercan justamente a ver con sus propios ojos esta laguna Este fenómeno que no es muy común y que este invierno en Bariloche la presenta de esta manera Hace unos días también buzos de aquí de las zonas estuvieron buceando justamente en la laguna Nadadores locales también de aguas frías también tuvieron la posibilidad de probar la temperatura Y meterse justamente por debajo del hielo Todo un fenómeno que tiene esta laguna del Trébol Y así se presenta este paisaje en este invierno de Bariloche La verdad que veníamos con la idea de ir tipo al arroyito de López Para lo que es la entrada al cerro Y veníamos en el auto y la vi así congelada y dije no hay que frenar Hay que venir un poquito acá para que el sobrino la conozca que viene de Buenos Aires Y bueno disfrutar acá un poquito el brillo que tiene ¿Cuatro años acá en la ciudad? Sí, hace cuatro años venía siempre de vacaciones enamorado Vine con mi mujer que también es de Buenos Aires Y veníamos siempre con la ilusión de venir a vivir porque bueno Por circunstancias de Buenos Aires que decíamos bueno acá vamos a estar más tranquilos Y bueno la verdad que disfrutamos bastante Una vista imponente, nada la vimos desde el cerro Campanario el otro día que subimos Vimos que estaba la laguna esta congelada así que averiguamos como para llegar acá Y hoy nos vinimos la verdad que hermoso, re lindo ¿De dónde nos visitan? De Buenos Aires, de zona oeste Disfrutando de este invierno ¿no? con mucha nieve en Bariloche Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de venir y esquiar y conocer la nieve Así que la verdad que hermoso, la verdad que re lindo viaje Bueno una nevada importante les tocó Sí, por suerte sí, así que llegamos con toda la nieve a full así que nada, re lindo Cada cosa, cada lugar es más lindo que el otro la verdad Vamos recorriendo un poco cosas que por ahí conocíamos en verano pero que ahora en invierno es totalmente distinto así que Bienvenido a Bariloche siempre Y vinimos ya un par de veces pero en invierno nunca y justo nos tocó este invierno que es con mucha nieve así que estamos re contentos Muchas fotos, muchos videitos seguramente Sí, ayer estuvimos en el catedral también intentando esquiar y hoy vinimos para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!